Hola y bienvenidos a este curso. En este primer capítulo vamos a hacer una pequeña introducción a los servicios web. Vamos a intentar definir qué es un servicio web y qué tres principales características debe cumplir una aplicación para poder ser considerada un servicio web. En primer lugar, ¿qué es un servicio web? ¿Podemos considerar cualquier aplicación web un servicio web? Pues vamos a ver con un ejemplo a lo largo de este capítulo que esto no es así. La definición que el W3C da sobre un servicio web nos dice que un servicio web es un sistema diseñado para soportar interoperabilidad entre máquinas conectadas a través de una red, W3C dispone de una interfaz descrita en un formato procesable por una máquina y otros servicios interactúan con él a través de su interfaz, típicamente usando HTTP. Las tres principales características que extraemos de esta definición nos dicen que un servicio web está diseñado para la interacción entre máquinas o aplicaciones. ¿Esto qué significa? Pues que de un servicio web no se espera la interacción de un usuario para poder ser consumido. Para extraer información de un servicio web es necesario con que otra aplicación haga una petición a este servicio web. No es necesario que un usuario a través de una UI u otros medios interaccione con el servicio web. En segundo lugar, que no sea dependiente de la plataforma. ¿Qué significa esto? Pues que un servicio web puede estar escrito en cualquier lenguaje, por ejemplo en Java, y este servicio web debe poder ser consumido por otros servicios u otras aplicaciones que estén escritas tanto en Java, como en PHP, como en Csharp, en cualquier otro lenguaje. La tecnología empleada para implementar las aplicaciones debe ser transparente y no debe influir en qué servicios web se pueden consumir desde una aplicación o qué no. Y en tercer lugar, que permite la comunicación a través de la red. Pues esto está claro, lo dice la propia definición. La comunicación que se produce entre estas aplicaciones o estos distintos servicios web se hace a través de la red, normalmente utilizando el protocolo HTTP. Vamos a ver con un ejemplo por qué una aplicación cualquiera no puede ser considerada un servicio web. Vamos a considerar, por ejemplo, esta aplicación de chat. Tenemos una aplicación de chat que está implementada con React para la parte front, Java para la parte de negocio y MongoDB para la parte de persistencia de datos, de base de datos. Tenemos esta aplicación de chat y ahora queremos añadir una nueva funcionalidad a nuestra aplicación de chat. Esta nueva funcionalidad consiste en un servicio de agenda. Queremos implementar una agenda en nuestra aplicación de chat. Pero casualmente tenemos un amigo que ha implementado una aplicación de agenda. Y su implementación consiste en Angular para la parte frontal, Java para la parte de negocio y Oracle para la parte de la base de datos. Entonces, nosotros ahora queremos utilizar la aplicación de agenda de nuestro amigo dentro de nuestra aplicación de chat. ¿Cómo podemos hacer esto en este caso? Pues, en este preciso caso, el frontal no nos va a interesar porque es Angular y no nos interesa. Además, no lo podemos consumir. El Angular sería HTML, así que no la podemos consumir directamente. Vamos a tener que adaptar la parte de su frontal a nuestro frontal de React. Y en cuanto a la parte de negocio y base de datos, que son las partes que realmente nos interesa, En este caso, en concreto, lo que podríamos hacer es, como ambas aplicaciones comparten la tecnología en cuanto a la parte de negocio, podemos crear un archivo hard e introducirlo dentro de nuestra aplicación de chat. Y con eso tendríamos la parte de negocio implementada. En cuanto a la parte de base de datos, pues, tendríamos que crearnos una instancia de una base de datos Oracle para consumirla desde nuestra aplicación o hacer una migración de las tablas necesarias a nuestra base de datos de MongoDB. Pero, bueno, ya veis que no es algo directo ni transparente. Sería realizable, pero no es lo más cómodo del mundo. Y vamos a comprobar si cumple las tres características principales que hemos definido para un servicio web. ¿En este caso habría interacción entre máquinas o aplicaciones? Realmente no, porque el hard debe estar dentro de la aplicación. Entonces no estar interactuando distintas máquinas ni distintas aplicaciones, sino que estamos cogiendo un trozo de una aplicación y trayéndolo a nuestra aplicación. ¿Estamos consiguiendo que la aplicación de agenda de un servicio que sea independiente de la plataforma? Pues realmente tampoco. Porque si, por ejemplo, intentamos utilizar la aplicación de agenda a través de una aplicación de PHP, no vamos a poder, tampoco vamos a poder ni siquiera generar un hard e introducirlo dentro de nuestra aplicación. Lo mismo con Csarp y lo mismo con Node.js, por ejemplo. ¿Se está produciendo comunicación a través de la red entre estas dos aplicaciones? De nuevo no. Debemos añadir el hard a la aplicación. Otra vez. Así que, como veis, esta aplicación de agenda, a pesar de ser una aplicación web, no está cumpliendo las características que debe cumplir un servicio web. Por lo tanto, no lo podríamos considerar un servicio web. Así que, como veis, cualquier aplicación web no es un servicio web. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo podemos diseñar un servicio desde el principio para cumplir con estas tres características. Qué tecnologías deberemos usar, qué protocolos vamos a usar para construir servicios web de una manera apropiada. Así que, os veo en el siguiente capítulo. Hasta luego.